Una caminata departamental en el municipio de Rosario, Familias Caraseñas celebran el lanzamiento del programa Bismar Martínez para viviendas dignas y seguras. Estamos muy contentos, verdad, es una respuesta de amor a todas las personas que creen que han sembrado tristeza, hay paz en nuestra Nicaragua y aquí está germinando esa semilla que mi papá Bismar dejó sembrada. Aquí está llena de amor y esperemos de que siempre vayan con más, con más programas porque es lo que él sembró en esta zona Nicaragua. Al compañero Bismar. Hoy se inaugurará el proyecto de mi papabuela para que sea un municipio más que se une a estos proyectos que da, gracias a Dios, nuestro comandante Daniel. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! El programa de Bismar, un excelente programa, un excelente proyecto que nos va a venir a beneficiar a gran cantidad de ciudadanos que aquí del municipio que somos andinistas y que no tenemos que ver realmente dónde está. La lotificación está ubicada detrás del Instituto Madre Teresa de Calcuta y es a partir del 20 de diciembre que las familias recibirán su casa con energía eléctrica y agua potable. Y próximamente pues estaremos ya haciendo la entrega de estos lotes, en esta primera etapa son 73 lotes los que vamos a entregar a familias de escasos recursos, familias que viven hacinadas, lotes que se van a entregar con agua potable y con energía eléctrica, ya con los servicios, solo para que las familias puedan trasladarse y ubicar sus viviendas en estos lugares. En Carazo próximamente en los siete municipios restantes se estará implementando este programa. De Carazo, Helen Cruz, Multinoticias.